Hice un viaje a Estados Unidos y volví con 5 kilos de más. Hola a todos y espero que estén muy bien porque estoy a punto de demostrarles lo peligroso que es rodearse de comida en tierras yanquis. Estamos hablando de un viaje de una quincena en donde lo más sano que comí fue la versión chica de una Coca-Cola regular. Como no quise hacer esto solo, arrastré a mi novia en este camino hacia el colesterol y la diabetes. Vamos a pasar por las siguientes etapas. Un recorrido breve de algunos lugares icónicos de Estados Unidos que no pueden faltar. Un recorrido por un lugar de Disney en donde se come muy bien pero muy mal. Un parque de Disney en donde haces un recorrido gastronómico específico para seguir comiendo mal. Vamos a probar algunas de las delicias de los parques de Universal y de Isla de la Aventura donde se come mal. Y para el final les tengo una sorpresa que claramente ya saben cuál es. Antes de adentrarnos en mis aventuras calóricas por los Estados Unidos, los invito a que se suscriban para seguir acompañándome en mis locuras. Que dejen un me gusta que me ayuda muchísimo y lo agradezco un montón. Y que me comenten cuál fue el día en que consumieron más calorías en su vida. Porque estoy seguro que les gano. Muchas gracias por ver, muchas gracias por estar y empecemos. Bueno, una de las primeras paradas que vamos a hacer, obvio, clásico, es McDonald's. Estamos de hecho en uno de los McDonald's más grandes de todo el mundo me parece que es. Es una caja de vidrio de 50 por 50. Tiene ascensor y tiene una sala de juegos. No voy a decir más. Esta coca sabe igual que argentina, pero es recargable todas las veces que vos quieras. Y adentro crónica, asegurada. Las papas. Es todo igual por ahora. Por el momento lo único sorprendente es la caja de vidrio que es el lugar este que es enorme. No me pedí una hamburguesa como sería el clásico el doble cuarto del libro, la gran meca, la... Me pedí el Philly Cheese Steak, que es algo que por ahí muchos conocen o por ahí muchos otros no. ¿Qué es esta cosa de acá? No es un pancho, es un sándwich de cheddar con lechuga y tomate. Vamos a probarlo con todo el amor del mundo. ¡Qué bomba! Está muy rico, boludo. Está muy rico. Es un peligro vivir acá porque te podés hacer gordo muy fácil. Ahí acabo de probar algo muy épico. No sé qué, pero está muy épico. En fin, fabuloso. Ahora vamos a ver a mi novia que se pidió una hamburguesa de pescado o una boludea así. Vamos a ver. Bueno, Gata, ¿qué vas a comer vos? Vamos a probar un hamburguesa de pescado, básicamente. No lo voy a decir en inglés para no pasarme la vergüenza. Tiene una presentación compleja porque no puedo abrir la caja. La salsa no sé de qué es y el medallón es de pescado. O sea, es simple. Así que vamos a probarla. ¡Vamos a ello! ¿Esto se consigue en Argentina? No, no se consigue en Argentina. Bueno. Creo. Yo no lo conseguí. ¿De acá se vio que te costó una banda engordarlo? ¿Puedes ver? No, nada que ver. No. No costó. Está buena. Así, blanquecino, tierno. Y la salsa. Acá se van a caer de traste, de ojete, de culo. La salsa es como una crema ácida. Pero tiene los pepinillos de la Big Mac que yo sé que a muchos no les gustan. A mí me encanta. Así que esto... Ocho de diez porque el tamaño... Pero bueno, tenemos las papas para comprar. Sí, una verga, digamos. Otra cosa que les quería contar es que yo encontré en promoción una camioneta que yo necesito moverme por ahí. Y encontré una camioneta tranqui, chica, que dice, bueno, es como para poder moverse, una así chata, tipo tranquila. Yo dije, bueno, cuando me la muestran, vamos a ver qué onda. Camionetita, por suerte, muy tranquila. Acá se ve mejor en perspectiva para que la aprecien mejor. Y les dejo un Porsche. Bueno, saliendo de las hamburgueserías industriales, venimos a lo que sería la hamburguesería que uno encuentra en su país que va a decir, eh, hamburguesa de verdad. Shake Shack. Una banda de gente a dos sobre esta hamburguesería, como hablan de Five Guys o... Bueno, no quiero aburrirlo mucho. Arrancamos con la coca. Esta no es recargable, pero bueno, a ver. Tiene un sabor raro. Vamos a pasar a probar la hamburguesa que tiene cebolla... Grasa. No, 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 no. Un cetroi. Acabo de probar la hamburguesa más rica de mi vida. Boludo, es una masa la hamburguesita. Papita. No hace falta responder. Ahora vamos a probar una papa con queso. Esta viene de Yangi. El video se termina acá. No sé que voy a probar después, la verdad. Pero con esto ya me queda en claro que... Corta, corta. Bueno, amor, vos tenés una de pollo frito con palta. ¿Cómo es? Sí, se llama... No me acuerdo, chicken avocado. Fabuloso. Sí, pero sí, una hamburguesa de pollo con palta. Bebo ahí una long half de bacon. Bebo lechuga. Bueno, nada, maravilloso. En mi caso, yo con agua. Lo que tiene buena esta hamburguesa es que se ven como se ven en las imágenes. La vida real, quiero decir. Sí, no entendí lo que dice. A ver, probala. Es que estoy por enchastrarse, realmente. Too much. Demasiado. Una banda. Una falta de respeto, digamos. No, está mundial. El pollo está saborizado, hecho bien, bien el... Es una locura. La papa, la papa, dale. Vamos a probala rápido. Buena. ¿Y con queso ahora? Queso. El queijo. A posee, guasto del queijo. Me quedo con las de queso. Es una locura. Pizza hot. Pizza finita. A ver qué onda está. Está muy buena. Recién comimos unas alitas de pollo que estaban re picantes, por eso tengo en la boca que ha hecho un fuego. Lo que me pasa es que la pizza argentina es un cacho de bife, directamente así, bien grande. Y esta es re finita y queríamos probar algo distinto. Está buenísima y me gusta el crocante. Pero estaba acostumbrado a otra cosa. Aún así está riquísimo. Bueno, ahora venimos a I-Hop, que es un lugar bastante icónico de acá de Estados Unidos. Y después de un desayuno bastante yanqui. Los panqueques. Después de ver esto, es como que quiero decirles que les agradezco haber estado conmigo. Porque me puedo morir después de comer esto. Pero yo creo que va a valer la pena. Así que vamos a probar. El llamo está buenísimo, porque ya te invito a que te lo termines todo, más allá que no tengas hambre. Bueno, ¿vos también fuiste yanqui hoy? Sí, yo también vine a I-Hop. Solo que en mi caso me pedí un desayuno que es como una muestra de todo, porque ese es el nombre. Y el desayuno, los panqueques ya los probé, pido disculpas. Sus panqueques, mis panqueques. Y en este caso ahora vamos a probar el resto. Bacon, huevos revueltos, salchichas de cerdo, jamón y esto que no sé qué es. Olvídalo. En realidad sentís que se te van tapando las arterias, pero está muy rico. No sé si podría comer esto todos los días, voy a decir eso. Si los yanquis comen así todos los días. Yo invito a los tragos. No, no, es cierto, estamos en un p*** de Hop. Uno creería que a esta altura ya está y ya comí como para vivir durante 5 años e hibernar como un oso, pero esto recién empieza. Ahora nos vamos hacia Disney Springs para seguir el recorrido del Morphe y de paso te pregunto, ¿cómo armarías tu hamburguesa perfecta? Vamos. Bueno, vamos a hacer una parada técnica porque nos venimos a un lugar que se llama Disney Springs, que es como un shopping con aire libre y con cosas adentro de Disney. Con cosas muy caras la verdad. Pero bueno, acá hay M&M, M&M que no se consiguen en todos lados porque hay M&M de crema de maní. Crema de maní es el pelotón. De pasta de maní, de... ¿de qué más, amor? Con sabor a tarta. De sabor a tarta, jamón y queso. Así que vamos a probar, voy a agarrar así como un montoncito, me lo voy a mandar a la boca a ver qué hay. Tuqui. Y adentro. Está buenísimo, me pongo el chocolate, crema de maní. No puedo hablar, tengo miedo de que después se me... Pero está buenísimo, ¿sabemos? Acá estábamos en uno de los restaurantes más icónicos de Disney Springs, donde estábamos comiendo una picada monumental. Van a ver que ese bastoncito de muzalena me terminó gustando. Y no quería pasar por alto que pasamos por la parte de Star Wars en el parque de Hollywood Studios en Disney. Claramente quedamos locos con lo que vimos y nos vimos todas las películas para estar al corriente. Después fuimos a un restaurante en donde las mesas eran básicamente autos y van a ver que esos fideos también lo dudé, pero finalmente estaban riquísimos. Y en este caso estábamos en un restaurante que se veía medio sospechoso, por lo cual hice la review rápida. Pero todo muy rico, ahí estoy ultra fachero y I'm Steal's también. Finalizamos el recorrido breve por Disney Springs y ahora pasamos a Epcot. Epcot es un parque de Disney específico para la gente más grande, creo yo. Más allá de las atracciones y las cosas que tienen para jugar, tienen un recorrido gastronómico que te invita a engordar. Porque no solo es muy rico todo lo que ofrecen y muy grasoso, sino que está dividido en países. Básicamente la tienen muy clara. Así que sigamos engordando. Recorrido gastronómico, sopa de cheddar y bacon. ¿De qué país? Kenner. Kenner. Y esto relleno empieza. Hostia. Recorrido gastronómico en Francia, brios de ajo y... Parú. No doy un beso más en mi vida. Está muy bueno. Gracias. Recorrido gastronómico 3 en Francia, una pizza de francés no tiene nada, pero bueno, vamos allá. Está muy bueno, boludo. Está muy bueno, boludo. No estoy enamorada de la pizza argentina, pero esta está bien, ¿eh? Está bien. Y después, el postre. Y ahora venimos con el postre. Ahora la técnica para tomar un café belga, helado. Ahora vamos a probar un falafel de Marruecos. Pasionan muy bien los orientales. Como nueve, boludo. Y pasemos algo más clásico, un panchito Chicago style. Bruce Springsteen, born in the USA. It's time, what the fuck? I hope you like it, man. Para terminar una noche bien perrona, vamos a probar unos tacos mexicanos. Aquí en Disney. Es como raro, porque seguramente los mexicanos van a decir, ándale, carnada, que esos no son tacos. Vamos a probar unos tacos. A ver qué onda. Ahí va, ¿eh? Tengo miedo que sea picante. La comida latinoamericana no hay con qué darle, muchachos. Buenísimo. ¿Catalina, cuál vas a probar vos? El segundo taco es de pollo. Ok. Y tiene un pintón que ni te digo. Vamos. Vamos ahí, ¿eh? Tomita cinematográfica. A lo bosta. No, no, no. El de ración era de camarón. El de pollo le saca diez vueltas. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Bueno, está bien. Muy bueno. Ahora me fijo si es realmente así. Y terminamos con Disney y pasamos a Universal Studios e Isla de la Aventura. Más allá que estos parques sean distintos por los juegos que tienen y por el público al que apuntan, el morfi, la comida, las calorías son exactamente las mismas. Así que vamos a probar algunas de las delicias que se comieron por Universal y por Isla de la Aventura que encima algunas son bastante icónicas. Y bueno, seguir siendo felices básicamente. Bueno, en el medio de la lluvia hacemos unos videos probando unos macarrons ahora de niños. Yo no quería hacerlo, me da un poco de paja, pero acá me están obligando a que lo haga. Así que, bueno, un macarrón de los niños que salió. Cinco lucas. Cinco mil pesos argentinos. Qué rico. Muy bueno. Cortá, por favor. Bueno, el otro macarrón. A ver si esta cinco lucas va a dar la pena. Decir cinco lucas es como decir cinco mil pesos. Esos somos los argentinos. Hablamos con nombres propios para decir la cantidad de plata. Lucas, Franco, Esteban. A ver. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. Está raro, ¿no? Y ahora vamos a hacer un video de una galleta. Que para mí esto es como ponerle papel, no sé cómo le dicen ustedes, papel glacé. ¿Lacé era? Es como papel glacé. O sea, realmente no sé si esto termina siendo comestible o no. Pero lo vamos a probar. Esta salió 25 lucas, no mentira. Vamos a ver si va a dar la pena realmente. Y si no vale la pena, bizarro. Vamos a ver qué onda. Me asusté porque sentí un sabor raro. Acá me enveneno, me acabo moliendo acá. A ver, sobrevalorada. Totalmente. Le comí el cuerno al unicornio. ¡Ah, me te cayó todo! Para. Nos vamos a andar tirando basura, que no estamos molidos. De lo que me censuran, estamos molidos por vida. Tiene un sabor raro que todavía no puedo explicar. Pero es raro el sabor. Está bien, pero es raro. No sé cómo decirlo. Vamos al próximo. No sé cómo explicar esto. Esto es una pata de pavo. O sea, imagínense nosotros que nos acostumbramos a la pata de pollo. Bueno, esto sería un pavo que sería mucho más grande. Y es riquísimo, básicamente. Así que permiso. Se me cayó, pero arreglé a 3 segundos. Está buenísimo. Cortante que me dé más vergüenza. Y no podía faltar la dona de los Simpsons. Obvio, tenía que hacerlo sí o sí. Ya estoy engorrando mucho de por sí. Pero ¿por qué no engorrando un poquito más, no? La rosadita de Homero, tírica. Callate, callate. Ahí vamos. Mira, a mi novio no le gusta la zona. Lo voy a hacer probar, le voy a encantar. Yo sé que sí. Vamos. Y bueno, ya terminó el video. Muchas gracias por ver. Nos vemos la próxima. Nah, mentira. Yo sé que lo están esperando, que lo quieren ver. O quizás no, quizás es una sensación mía. Pero acá lo tengo con ustedes. Los chocolates de Mr. Beast. A estos chocolates que todavía no los probé. Me los estaba esperando para este momento preciso. Para probarlos acá al frente suyo. Y para ver si realmente son la gran cosa o si son otros chocolates más. Este es chocolate con leche normal, común, como cualquier otro. Y este otro tiene mantequilla de maní para ser más feliz. Vamos a empezar con el chocolate con leche normal, como para empezar tranqui, básico. No estaba pudiendo abrirlo. A la vista se ve como un chocolate normal. Ahí te pone Feastables. No sé si se lee o no. Y vamos a probarlo. Tuki. Que voy a terminar de comer porque esto es desagradable, imagino. Está buenísimo. Soy muy fan de Mr. Beast. Me encanta todo lo que hace. Y probar su chocolate... Y probar su chocolate para mí es un gustazo enorme. Es como que me siento más cerca de Mr. Beast. Está buenísimo. Realmente está muy bueno. Así que es un 9. Es un 10. Déjate echar huevos. Pero vamos a probar el de mantequilla de maní. Bueno, esto me encanta. Y esto es lo que me gusta de los yankees. Te dicen mantequilla de maní. Y no es que el chocolate tiene un saborcito a mantequilla de maní o algo por el estilo. Tiene mantequilla de maní adentro del chocolate. Los yankees a veces son todo lo que está bien. Pero como digo, volví con bastante peso de más. Y tengo que volver a equilibrarlo. En este momento no, porque estoy haciendo el video para ustedes. Pero después sí, gimnasio, correr, agua. Vamos a probar chocolate con mantequilla de maní. No, no, no. Qué... Qué genio que es. Es riquísimo. Es muy parecido a comer un chocolate de acá de Argentina, que es el Bono Bon. Que tiene pasta de maní y toda la onda. Es riquísimo. Les quiero confesar que en realidad Mr. Beast se comunicó conmigo para decirme, Che, ¿me podés hacer publicidad de los Feastables? Yo andaba medio ocupado, pero le dije, bueno, vale, está bien. Viajo a Estados Unidos y me compro chocolate y todo y te hago la... Así que sí, es una publicidad para Mr. Beast, básicamente. ¡Está buenísimo! Está riquísimo. Permiso, ¿no? Espérame un segundo, voy a terminar de comer y ahí vuelvo con usted. Bueno, gente, terminemos el vlog. Finalmente, otro de mis primeros vlogs que estoy haciendo y que es un formato que me está gustando bastante mucho. Todo lo que incluya viajar, comer, divertirse y fumar. Nada. Y pasarla bien, yo bienvenido sea. Siempre que yo pueda ofrecerles alguna experiencia nueva a ustedes que les guste y que les interese, yo estoy contento. Fue un viaje espectacular. La pasamos hermosamente bien. Es un lugar bellísimo, pero que te invita, como digo, a subir un par de kilitos de más. Por último, los invito a que me comenten si ustedes harían un viaje a Estados Unidos específicamente para probar los chocolates de Mr. Beast. Si les da curiosidad saber cómo saben, cómo son, cómo se ven, qué gusto tienen, etcétera, etcétera. O si se quedan con sus chocolates locales. Soy Gastiobayde y gracias una vez más por acompañarme en mis locuras. Nos vemos en la próxima y que anden muy bien. Tomen agua, comen lechuga. Chau.